En este vídeo vamos a hablar y a conocer un poco mejor a ese pequeño animalito que todos conocemos. Hablamos de los cailíferos o celíferos, comúnmente conocidos como saltamontes. También se los conoce como chapulines, túcuras, charates, langostas, langostos, sanagustines, saltamartí, saltones o caballetas. Son insectos, del orden de los ortópteros. Ortópteros quiere decir que tienen las alas rectas, las de arriba endurecidas y las de abajo se pliegan y en muchos casos les sirven para volar. Las alas de debajo las suelen tener de colores. Hay algunos saltamontes, como la langosta migratoria, que recorre muchos kilómetros volando en busca de nuevos alimentos. Respiran a través de los espiráculos, que se encuentran en los costados del abdomen y del tórax. Estos son la entrada a un sistema de tubos conocidos como tráquea o tráqueolas. Como todos los insectos, los saltamontes tienen seis patas. Las del abdomen son más largas y fuertes. Por eso consiguen dar esos saltos tan grandes. Son de la familia Acrididae y hay unas 10.000 especies en todo el mundo. Su tamaño puede variar, desde menos de un centímetro hasta llegar a alcanzar los 15 centímetros. Los colores de los saltamontes son muy variados. Se alimentan de hierbas, hojas y frutas, que cortan y mastican con sus fuertes mandíbulas. Cuando empiezan a reproducirse, se agrupan y se pueden ver grandes bandadas. Algunos saltamontes machos emiten sonidos rozando sus patas traseras contra su abdomen para atraer a las hembras. Normalmente en otoño, las hembras ponen sus huevos enterrados unos centímetros bajo tierra o bajo la hierba. Una vez hayan puesto sus huevos, los adultos morirán y a la primavera siguiente nacerán los nuevos saltamontes. Los saltamontes pequeños, a medida que vayan creciendo, irán cambiando la piel hasta convertirse en adultos. Los saltamontes viven solamente de dos a tres meses. Los depredadores de los saltamontes son muchos. Lagartos, lagartijas, ranas, sapos, otros insectos como los escarabajos o las mantis, las aves o las culebras. Estos insectos, en algunos lugares, se convierten en grandes plagas que devoran los sembrados. Espero que hayáis aprendido un poquito más de los saltamontes. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!